A mí me gusta cantar donde cantadores cantan y que sepan declarar el eco de su garganta y que sepan declarar el eco de su garganta Verda Carrero, el eco de su garganta Cuatro en línea, desde el Teatro de Verano para dar comienzo a la segunda temporada de Escenarios Sábado, a las 20.30 A las 20.30